No sé, se están equivocando. Yo te digo, no estoy muy al corriente de ello. Para empezar, yo ahora mismo no crío absolutamente nada. No tengo ningún interés comercial, para que nos entendamos, sobre la cría en cautividad sí o cría en cautividad no. Ahora bien, yo creo que si la tendencia es a prohibir la cría en cautividad, se están equivocando, pero vamos, se van a pegar un batacazo estrepitoso. La cría en cautividad es imprescindible. No es que sea buena ni mala, es imprescindible. Y te argumento por qué. Inicialmente, los programas de cría en cautividad se iniciaron por el interés que conllevaba, a lo mejor, por reintroducir o recuperar una especie que en la naturaleza estaba con unas poblaciones mermadas o bien casi siempre por destrucción de hábitat, básicamente. Por destrucción de hábitat, pues los animales no tienen dónde llevar el proceso de cría o por demasiada presión, a veces incluso por presión de caza, no siempre, pero bueno, todo ayuda. Cuando una población está tocada, cualquier cosa que incida sobre ella acaba con la misma especie. Pero, tú piensa que la cría en cautividad en la década ya de los 70, de los 80, es que solamente hay que ver el palmarés que tiene, o sea, los resultados y el beneficio que aportó a las poblaciones salvajes la cría en cautividad. Estados Unidos, recuperación del halcón peregrino que estaba listo. Listo porque, aparte, fíjate si estaba listo, que tuvieron que venir a Europa a recoger ejemplares para que aportaran material genético allí, porque los halcones que quedaban en la naturaleza en Estados Unidos estaban listos de papeles porque, debido al uso masivo de test, de aquella época de los insecticidas que veíamos fumigar con las avionetas y demás, y todo tipo de insecticidas o de pesticidas, órganos clorados y demás, destrozaron las poblaciones salvajes y las que no mataron por envenenamiento se quedaron, digamos, con un porcentaje de esterilidad grande. Se recuperó mediante programas de cría en cautividad. Ojo, con colaboración con los cetreros. Eso lo puntualizo porque parece que los cetreros somos los feos del baile y resulta que todo lo que se hizo en este mundo hasta ahora y que funcionó y que encima no costó dinero fue a través de iniciativas particulares, la mayoría de veces de cetreros y demás. Recuperación del halcón peregrino. Evidentemente, en el equipo de trabajo hay biólogos y veterinarios. No cabe la menor duda, pero los que entienden de Abra Pace son los cetreros, con diferencia, además. Entonces, para cualquier programa de recuperación hay que contar con ellos. Ojo, si se quieren resultados, claro, si tú quieres hacer un programa de recuperación de una Abra Paz y lo único que te interesa es meterte dinero en el bolsillo, entonces no cuentes con los cetreros y tienes el fracaso garantizado que está pasando. Pero voy al detalle de que, tú fíjate, recuperación del halcón peregrino, recuperación del cóndor de California, recuperación del fernicado de Isla Mauricio, recuperación del halcón de Nueva Zelanda, todo eso lo hicieron con los conocimientos que tiene el colectivo cetrero. Me explico. Loros, desconozco las especies, pero me consta que hay muchísimas especies y algunas totalmente extintas de la naturaleza que se están recuperando gracias a iniciativas privadas como Loro Park y otros centros del estilo. Bueno, del estilo no, porque Loro Park creo que es el book insignia, pero de centros de particulares, iniciativas que pueden aportar animales que en la naturaleza están prácticamente desaparecidos o bajo mínimos. ¿Por qué digo que es imprescindible la cría en cautividad? Porque el futuro de la mayoría de las especies, el futuro de la mayoría de las especies salvajes hoy en día, dependerá de que, llegado el momento de necesitar, haya ejemplares de la misma especie en cautividad. Porque si no los hay, la especie desaparecerá y no habrá posibilidad de recuperarla. Pero mientras haya particulares que porque les gusta esa especie, porque sienten pasión por la especie, porque se iniciaron el tema de la reproducción en cautividad y tienen éxito, mientras existan estos particulares que dedican todo el dinero a esos animales, que los cuidan, que procuran que tengan todo el bienestar posible, mientras exista este tipo de persona, la naturaleza puede estar tranquila. Cualquier problema que haya en cualquier población salvaje es fácil de recuperar. Mientras haya, insisto, ejemplares en cautividad, en manos de particulares. Porque si todo lo que se va a mover en programas de recuperación, todas las iniciativas, van a pasar por fondos públicos y funcionariado en general, me reservo mi opinión. Pero dudo mucho de que haya éxito, por lo menos como podría ser contando con iniciativas particulares. Aparte, insisto, solamente hay que ver hacia atrás, volver la vista hacia atrás y ver los logros que se consiguieron en recuperación de especies y por quién fueron promovidos y quién estaba detrás de. Y los fracasos estrepitosos que hay en programas de recuperación y de qué forma o a través de qué escauces se pretendieron llevar esos programas. Es que no hay color, ¿entiendes? No hay diferencia. Entonces, yo creo que los que lo están haciendo una de dos, o hay segundas intenciones que desconozco, para quedarse con la exclusividad y que no haya el agravio comparativo. Es decir, si yo dispongo de unos fondos comunitarios o de presupuestos, no lo sé, unos fondos X, para criar o para intentar reproducir determinada especie, porque está en peligro de extinción en la naturaleza, y no tengo competencia particular, nadie me puede pedir resultados. Nadie me va a decir, oiga, vamos a ver, usted está gastando esta millonada. En intentar recuperar esa especie, millones, y resulta que hay un particular ahí detrás de la casa de Pepito que cría cinco veces más y encima es que no nos cuesta un duro. O sea, lo está sacando de su bolsillo el hombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cuál es el problema? Pues yo detecto que no entiendo realmente cuál es la finalidad de pretender acabar con la cautividad. A no ser que haya intereses económicos por detrás. Porque ahora mismo la cría en cautividad en España está totalmente regularizada. Se hacen incluso, en nuestro caso, se nos exigen pruebas de ADN a los pollos. Lo que quiere decir que nadie puede usar la picaresca para intentar coger pollos de un nido en la naturaleza y meterlos en un centro de cría. No se puede hacer esto. Y sobre todo porque se están reproduciendo especies que no son ni siquiera autóctonas, que son de otro continente. Lo que quiere decir que los ciclos de reproducción no coinciden, son épocas distintas. Es decir, nadie puede estar reproduciendo aquí una especie de águila determinada y marcharse al continente americano de donde es original la especie e intentar colar los pollos en el nido. Porque cuando va al continente americano, en esa época, estas águilas nos están reproduciendo. Bueno, quiero decirte que estamos... Yo creo que lo normal... Vamos, yo quiero creer que va a haber un paso atrás. Quiero creer, o sea, si... A poco que el sentido común o alguien de los que ahora mismo están moviendo todos esos hilos que tú apuntas tenga un poquito de sentido común y le interesen realmente las especies... Ojo, si le interesan realmente las especies animales y el futuro de ellas, eso no puede prosperar. Es imposible que eso prospere. Eso es un fracaso, pero vamos, anunciado ya. Podemos anotar la fecha de hoy y verás como dentro de X tiempo si realmente anulan lo que es todos los programas de cría en cautividad que hay a nivel particular cuando realmente una especie tenga problemas en el estado salvaje no hay forma de recuperarla, créeme, no hay forma de recuperarla como no haya individuos en cautividad. Es muy complicado, es muy complicado y los resultados van a ser pobres o ningunos. Yo no entiendo, no entiendo eso porque como actividad... Ojo, yo estoy totalmente en contra del tráfico de especies de animales, no nos equivoquemos, pero totalmente en contra y creo que a cualquier individuo que coja manipulando huevos de un nido en la naturaleza, intentando traer animales de un país para otro sin autorización, lo tendrían que crujir, pero crujir es crujir. Pero es que eso no tiene nada que ver con la cría en cautividad. Si ahora mismo se está metiendo en la misma coctelera el tráfico de especies con la cría en cautividad, pero que tiene que ver una cosa con otra. Es que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Y es como si ahora resulta que hay un tío que va por la autovía en dirección contraria y porque hay un tío que va por la autovía en dirección contraria prohíben conducir coches. Hostia, es que es cojonudo. La quiero decirte. La conducción de los vehículos está regularizada, legislada. Pues el que se salga de la legislación, que lo crujan. Pero la gente que está cumpliendo todas las leyes, que me parecen hasta excesivas, porque en nuestro caso son hasta excesivas, porque para qué necesitas que yo haga una prueba de ADN a una especie que no existe aquí en la naturaleza. O que es un híbrido fabricado, digamos, de forma artificial. ¿Por qué me exiges que haga ADN a ese híbrido? Si es imposible que yo haya capturado un ejemplar de esos en la naturaleza, porque ese halcón no existe en la naturaleza. Porque es el cruce de dos especies de halcón que si no se hace mediante inseminación artificial, no se puede hacer. Entonces voy al detalle de que no lo entiendo, señor Manuel, no entiendo cuál es el interés que hay por prohibir la cría. Es que intento ver más allá, pero es que lo único que veo más allá son inconvenientes. No veo ninguna ventaja.